Las cortesanas tienen un poder natural teñido de civilización. Cualquier doncella puede tumbarse y quitarse la ropa y los hombres irán por ella. Pero el auténtico poder procede de algo mucho más profundo que la belleza. Cleopatra lo sabía. Teodosia, Aspasia... Podían seducir a un hombre a 20 pasos sin revelar una pulgada de piel. ¿Cómo? Con la mente. El deseo comienza en la mente.